Amor Amor, comprendo que he fallado, mas no, no ha sido mi intención Yo, había prometido, no dañar tu corazón Me enredé y fui, caí en un fuego, de que pierdo, pierdo la razón Tropecé, y aun me recupero Para siempre, solo tuyo soy Porque nadie te ha querido como yo te quiero Nadie te ha amado como yo te amo Nadie tantas cosas disfrutó contigo Solamente te han dañado Nadie te ha admirado como yo te admiro Nadie por tu amor ha muerto poco a poco Nadie te aseguró que te quiere Nadie te quiere como te quiere este loco Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién lo iba a saber? ¿Qué serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú ¿Quién lo iba a saber? ¿Qué serías tú? Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Veniste a reconfortarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco ¿Qué pasó conmigo? Por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Eres en mi vida Eres en mi vida lo que falta Lo que imaginaba Lo que tantas veces soñé Eres para mí lo más importante Eres tan necesario Como respirar Más valioso que un millón de diamantes Ni por todo el oro Te voy a cambiar Es que sin ti Ya no tengo nada Me robas el aire Al ver tu mirada A todas las horas Te hago mil llamadas Para preguntarte Si también me amas Eres mi todo Me robas el alma Ya quiero que llegue El fin de semana Para preguntarte Si tanto me amas Y en un lecho de rosas Adornes mi cama Quiero estar junto a ti Cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto Cuando estés pasando un mal momento Ser quien te haga un re Si te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío Y te trate siempre con ternura Me importa Me importa si ríes Si sueñas o lloras Me pongo celoso Cuando te enamoras Y sufro contigo Cuando te traicionan Después yo te ayudo A olvidar tus derrotas No me tomo en serio El papel de tu amigo Porque lo que quiero Es quedarme contigo Pero mis señales de amor No te llegan Siempre a mi cariño Le has puesto barreras Y hubiera llenado Tu mundo de amor Me importas de sobre El problema que a ti No te importo yo Sé todo de ti Eso no es invento Tu vida, tus sueños Y tus sentimientos Como despertar Todas tus emociones Y hasta traducir Todas tus reacciones Eres agradable Cuando estás de buenas Y si andas de malas Muy poco Me pelas Yo sé lo que piensas Cuando estás callada Sé que hablas muy poco Si estás enojada Para contar chistes Siempre ha sido mala Pero en la cocina Ay, nadie te gana Para los que piensen Que no te conozco Les comprobaré Que de ti lo sé todo Sé que te encanta Morder al besar Te entregas completa A la hora de amar Eres sensible Y de gran corazón Pero escandalosa Al hacer el amor Sé que te gusta Sé que te gusta Que te hable al oído Pero te molesta Si toco tu ombligo Conozco cada rincón De tu piel Más todavía Tu forma de ser Sabes muy bien Que yo de ti Todo lo sé Tienes el beso de aliento Si estoy derrotado Y no sé ni quién soy Tu silencio es el mejor consejo Que puedo escuchar Cuando me das amor El brillo de tu sonrisa Puede iluminar Cada paso que doy Y tus manos Con una caricia Me curan el alma Y me llenan de amor Tu sabes muy bien Como hacerme feliz Tu sabes sacar Lo mejor que hay en mi Y aunque soy humano Si tomas mi mano Seré un superhéroe Si estoy junto a ti Tu sabes muy bien Como hacerme feliz Tu sabes sacar Lo mejor que hay en mi Y aunque soy humano Si tomas mi mano Seré un superhéroe Solo para ti Seré un superhéroe Solo para ti Solo para ti Me has convertido Me has convertido en parte de tu juego Si vivo para alimentar tu ego Me alimento solo de tu amor Y de tus labios bebo Mi corazón ya no vive conmigo Se ha cambiado a vivir contigo El amor que nace cuando estamos juntos Es lo más bonito Más inmenso que el mismo universo Más lleno de vida que el mismo mar Más infinito que el mismo infinito Algo que sobrevive en cualquier lugar Más romántico que lo romántico Más poderoso que cualquier nuclear Más asombroso que lo más moderno Nuestro amor es grande Te quiero de verdad Me contestas Desde el primer momento en que te vi Tu amor escalofrió mi piel Y desde ese momento Por ti me siento robado Se te culpará de mi muerte Cuando no correspondas mis abrazos Cuando tu risa no me la dediques Que es cuando indiferentes me sepan tus labios Un corazón como el tuyo, tarde para impresionarlo Pero hoy que me besas, te ves bien bonita diciéndome te amo Un corazón como el tuyo, merece ramos de flores Palabras bonitas y que a tu belleza se le rinda olores De domingo a domingo desde que te amo Orgullosamente amarte es mi trabajo No sé que hice bien, pero aquí el destino te puso en mis brazos Esa forma extraña de decir las cosas, sin contar que tienes una risa contagiosa Empezaste a hacer mis días aventuras, continuamos cómplices de tantas locuras Después de eso vino lo más bello, los dos en esa noche tocando el mismo cielo Entonces fue ahí, mi cuenta me di, que mi corazón era para ti Porque hiciste en cuidar mi mundo otra vez, lo que tanto busqué En ti lo encontré, todo tiene sentido, me siento más vivo En pocas palabras soy otra persona cuando estoy contigo En mi corazón había un espacio disponible Solo tenía que elegirte y no dudé al decidirme por ti No fue mi intención, acostumbrarme a tus palabras Necesitar de tus miradas, solo lo evité y te adueñaste de mí Eres la elegida de mis pensamientos, que me ha provocado un mar de sentimientos Cuando tu mirada me pone nervioso, todo alrededor se vuelve peligroso Eres la elegida por tantas razones, solo te despiertas a mis emociones Por más que lo intento no puedo ignorarte, todo me ha llevado a necesitarte No pude evitarlo, fuiste tan inteligente y me conquistaste Quiero borrarte de mi mente, para que ni en recuerdos vuelva a verte Ya no quiero llorarte, ya no quiero llorarte, quisiera enterrarte y jamás pensarte Quisiera ser más fuerte para odiarte, tal vez así consiga olvidarte Pues aunque ponga todo de mi parte, siempre llego a necesitarte Pero me muero por volver, quiero tenerte otra vez Quiero besarte, acariciarte y volver a enamorarte Pero me muero por volver, quiero poder tocar tu piel Es que sin ti siento que muero, porque solo a ti te quiero Y aunque trate de arrancarte y hasta odiarte Lo que consigo es extrañarte Hola mentirosa, que sorpresa encontrarte Me da gusto verte a pesar que me fallaste Aunque dan recuerdos, pero ya lo he superado Fuiste la persona que más me ha decepcionado Hola mentirosa, que me cuentas de tu vida Por ahí me he enterado que ha sido una pesadilla Que te pesa mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te echó la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes, ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tú te fuiste Mentirosa sabía que esto iba a suceder Y ya ves que fue cierto y todo es al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravillosa Y tú en cambio elegiste una muy mala persona Y todo por mentirosa En el silencio de tus labios crecen emociones Que se alimentan de tus sueños y de sensaciones Pues cuando dices te amo me haces suspirar He aprendido a quererte de diez mil maneras Cuando estás de malas, cuando estás de buenas Y treinta horas al día yo te quiero amar Me gusta verte dormir, imaginar lo que sueñas Y es que tienes tantas cosas bellas Tu frágil desnudez, el color tan bello de tu dulce piel Encuentra mil razones para amarte Y por siempre contemplarte Ye, 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 destellos de tu ser Hacen de mis noches un amanecer Tu cabello suma toda tu belleza Pero lo que más me gusta es que eres más bella Por dentro que por fuera Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo, estoy ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí 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 Gracias por ver el video.